¿Alguna vez te has preguntado por qué siento que la gente siempre me la monta? A lo mejor no es coincidencia. Posiblemente sí deja que la gente te la monte por una excesiva necesidad de aprobación y temor a la desaprobación. Eso le pasa a la gente con ansiedad social. Y alguien suele desarrollar ansiedad social cuando de niño tenía papás muy encima que no le permitieron el desarrollo de sus habilidades de autonomía e independencia. O cuando había una continua desaprobación o invalidación de sus opiniones y decisiones. Si tuviste papás así, debió ser una mierda. Y si todavía el temor a la desaprobación te afecta todos los días, debe ser una mierda peor. Y alguien podría preguntarse, ¿por qué simplemente no dice y hace lo que quiere y que le valga verga lo que digan los demás? Bueno, porque la ansiedad puede ser paralizante. Mejor dicho, tu cuerpo se pone en tu contra y usa todo lo que tiene para paralizarte. Ahí es donde pueden aparecer la sudoración, las palpitaciones, ponerse rojo, que te tiemble la voz. O simplemente que sientas un terror absoluto por dar cualquier paso o decir cualquier cosa. Y además pueden aparecer los panoramas catastróficos tipo, Si dices lo que quieres decir, será el hijo de puta apocalipsis. Aunque no sea cierto. Pero tu cuerpo te va a convencer que sí. Y va a usar toda la neuroquímica para que te lo creas. O para que actúes como si fuera así. ¿Cómo salir de eso? Ve a terapia. Hay que hacer un trabajo intensivo de hackeo cognitivo y emocional para que tu cuerpo y tu neuroquímica no sigan haciendo lo que se le da la puta gana. Porque si lo dejan, lo van a seguir haciendo hasta el día que te mueras. Con mucho respeto, cabezamondad. Si estás interesado en una consulta de atención psicológica, puedes agendarla escribiendo a este correo.